Saludos desde Shanghai atrás de mí la pagoda de la zona de Feng Shian de hecho puede ser uno de los últimos vídeos que les haga de en esta zona por un buen tiempo porque les platico como ya vieron en el título del vídeo pues me cambiaré de casa me voy de Shanghai me voy a otra provincia que se llama bueno a una zona que se llama Chandao Hu así que tengo fresco el tema del cambio de las visas, los trabajos etcétera así que un poco acerca del proceso de la visa de trabajo y no sé por ahí compartí con ustedes en algunas de las historias de Instagram que tengo también en la vida en China que he estado bueno de hecho no compartí mucho al respecto creo porque no era como muy seguro de hecho a la fecha pero bueno el tema es que estoy cambiando de trabajos entonces me voy a cambiar de provincia ya no voy a estar aquí en Shanghai me voy a otra en Zhejiang que es como a dos horas en tren bala entonces voy a estar viviendo allá y ahorita estoy en el proceso de trabajo de las visas y bueno es un es un rollo porque como les comento la economía china pues ha surgido tan rápidamente y se ha como que actualizado tan rápido y como tal también los procedimientos las pólizas bueno los trámites los policies pues es como que también han cambiado muchísimo entonces bueno si quieres trabajar en China qué papeles necesitas va a ser depende de tus circunstancias o sea yo por ejemplo ahorita estoy dentro de China y son muy diferentes a las que si estás aplicando fuera de China entonces explico primero las que son dentro de China dentro de China lo primero que necesito hacer es bueno recibir la oferta laboral recibí esa oferta ya que yo siento que es una buena oferta entonces ya considero pues renunciar al trabajo donde estaba entonces recibo la oferta me aventuro a decir ok renuncio y ya con esa renuncia lo que me tiene que ser donde estaba trabajando es expedir una cancelación del permiso de trabajo con esa cancelación es un papel es como un recibo se lo doy junto con otros apeles a otra a la nueva empresa donde voy a estar trabajando y ellos empiezan a través a tramitar el nuevo work permit o el nuevo permiso de trabajo entonces en el momento bueno les tengo que dar el certificado de cancelación del permiso de trabajo pasaporte el título de mayor grado certificado por la embajada china en tu país certificado antecedentes no penales es decir que hay bastantes otros hace mucho calor por estoy aquí como que medio sudando de hecho les escribí por ahí un artículo en la página que se los voy a poner para que lo puedan lo puedan ver ahí más detalladamente después cancelan la visa de trabajo no donde estabas trabajando anteriormente después a los 10 días se supone que tienen que cancelar tu visa de residencia una vez que cancelas tu visa residencia esa visa residencia te la cambia por otra visa que se llama humanitarian visa entonces esa tiene duración de un mes entonces durante ese mes es como que un mes que tiene ese tiempo para que la empresa esté en el proceso del permiso de trabajo creo que son como 15 días laborales es que ya tienen el nuevo permiso de trabajo y después con ese ya puedes cambiar tu visa a una nueva visa de residencia entonces ya como que fue un tipo de transferencia eso sí estoy dentro de china si estás fuera lo que tienes que hacer es bueno digamos que estás en tu país recibes una oferta de china por ejemplo ellos se tienen que mandar una carta con esa carta o laboral o el contrato lo firmas y tienes que ir a la embajada de china de tu país a pedir la visa zeta con esa visa zeta bueno te piden papeleos no que te pide más o menos te piden más o menos cosas similares aparte del certificado médico y aparte ahorita con el tema del covid seguro de estar pidiendo bastantes cosas ese certificado médico la carta ante ciencias no penales el título que tiene que estar certificado por la embajada pasaporte fotos etcétera formatos etcétera entonces vas a la embajada pides la visa zeta y más o menos como unos dos meses como dos semanas después te dan la visa zeta en tu pasaporte y ya con esa visa zeta puedes viajar a china llegas a china pero ahorita como estamos en el rollo de la pandemia tienes que hacer la cuarentena entonces la cuarentena está como de 14 días más 7 14 días en hoteles más 7 en casa o sea total como 21 pero con esa visa se supone la zeta se supone que cuando llegas a china tienes un mes para canjear esa visa zeta por la visa de trabajo de lo contrario lo que pasa es que muchas empresas a veces lo que hacen es te piden que entres con la visa de turismo o con la visa con cualquier otra visa y ya estando en china ellos quieren hacer el cambio a la visa laboral lo que pasa aquí es posible pero es un poco arriesgado porque pues imagínate que ya estás acá con la visa turista por ejemplo o business visa y que no sé que te falta tu papel entonces ese papel tienes que de todas maneras como que coordinarte con alguien y mandar alguna carta a poder a través del consulado para que ellos puedan hacer el trámite en cualquier otro país etcétera y luego te lo regresan entonces es como que más rollo lo mejor y más recomendable es que se vengan con la visa zeta si están fuera de china y ya regresando aquí bueno entrando a china pues ya pueden hacer el canjeo y tienen un mes para hacer ese tipo de papeleo bueno eso es así como que muy en general les voy a poner aquí los requisitos y el artículo de la información de lo que por lo que está pasando ahorita últimamente pero bueno yo creo que estará aquí en shahe hay unas dos semanas más y de ahí me paso a bueno me mudo a esta provincia que se llama chechang en tienda ya les estaré mandando vídeos por ahí así que pues nada si tienen por ahí preguntas escríbanme las hagámoslo saber pues nos vamos a la próxima despídense por ahí de la vida en china